Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Un menor de 13 años conducía la camioneta que causó un incidente que dejó nueve personas fallecidas en Texas. Un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte dijo que un niño de 13 años conducía una camioneta que colisionó contra una van en el oeste de Texas. La llanta delantera izquierda del auto, que era una llanta de repuesto, salió volando antes del impacto. Aunque no está claro qué tan rápido viajaban los dos vehículos, esta fue claramente una colisión a alta velocidad. Una persona debe tener 14 años en Texas para comenzar a tomar cursos presenciales para obtener una licencia de aprendizaje y 15 años para recibir esa licencia provisional para conducir con un instructor o un adulto con licencia en el vehículo. Victor Traylor, sargento del Departamento de Seguridad Pública, dijo que el menor de 13 años que iba al volante estaba infringiendo la ley. El incidente ocurrió en las últimas horas. El conductor y un pasajero de la camioneta que conducía fallecieron tras el impacto. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. No olvidemos tener precaución al volante, porque no solo está en juego nuestras vidas, sino también la de los demás. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.